Voy a empezar la semañita con algo facilito. Yo intentaré hacer como una especie de curry con muchas verduritas, una pizquita de sal, garbanzos y también le voy a poner un poquito de tofu para que la comida tenga un poquito más de proteína. Un poquito de agua y le voy a poner también una pastillita de estas de curry para que le dé un poquito de sabor. Es la primera vez que voy a probar estas pastillas, las he comprado online y me han parecido un poquito caras. Yo creo que comprándolas en una tienda física deben ser más baratitas. No sé si estas pastillas serán muy fuertes o no, así que voy a empezar con un cuarto. Lo voy a dejar hirviendo unos 20-30 minutos y luego veré qué tal. Me ha parecido un pelín soso, así que le voy a añadir otro cachito y con esto creo que ya estará bien. Un meneíto para que la pastilla se disuelva y ya lo voy a emplatar con un poquito de arroz. Un meneíto para que la pastilla se despegue. ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siempre he dicho que me gusta más el verano que el invierno, pero creo que voy a cambiar de idea. El calorazo que hace últimamente no es ni medio normal. Para combatirlo me voy a preparar unos fideos coreanos que se toman con el caldo helado. Yo creo que me va a ir muy bien para refrescarme un poquito. Lo primero que he hecho es disolver el sobrecito del caldo, mezclarlo con agua y lo dejé congelando unas 4 horas. Mientras el caldo se congelaba aproveché ese ratito para preparar los toppings, que en realidad se hacen bastante rápido. En unos 15-20 minutos ya estaban listos. Unas 4 horas después me puse a hervir los fideos, que tienen este color marroncito porque son de trigo zarraceno. Los pasé por agua fría para parar la cocción y fideos listos. Vamos a ver cómo ha quedado el caldo. 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 Para la cena voy a preparar un hojaldre con salmón, espinacas, bechamel. Este plato me lo hizo una amiga mía que se llama Mary y la verdad es que cuando me lo hizo le quedó muy rico. Así que voy a intentar hacer algo parecido. Creo que ella no lo hace así, pero yo he hecho una bechamel con espinacas, cebollita. He puesto el salmón, he cerrado el jaldre, he puesto huevo y semillas de sésamo. Y ya está listo he pedo. Y ya está listo. Y ya está listo. ели que te segundo cerrar. Vamos a ver cómo fue el caldo. Vamos a ver cómo era el caldo. Vamos a ver la que vaya, ha quedado también. ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de continuar voy a hacer un pequeño inciso. He enviado un par de cositas en este vídeo como el café mañanero y suelo tomar también dos piezas de fruta al día. No he puesto ninguna de estas dos cosas porque creo que el vídeo iba a quedar demasiado largo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta tarde he ido a un supermercado Para comprar algo de frutita y verduras Y este sushi me ha llamado la atención Así que va a ser la cenita de esta noche Voy a hacer un poquito de ensalada También para acompañar el sushi ¡Suscríbete! 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 Creo que aquí hay mucho arroz Para comer voy a tomar la pasta de ayer que sobró bastante Y lo voy a acompañar con un poquito de pechua de pollo Y ya está. Para cenar me voy a hacer otra vez empanadillas, pero esta vez no voy a tener que hacerlas, ya tengo congeladas el otro día En una sartén con un poquito de aceite voy a poner las empanadillas directamente Le voy a poner una mezcla de agua y harina de trigo para que la base quede muy crujiente De verduritas voy a tomar coliflor al vapor y le he puesto un poquito de salsita de soja, un poquito de picante, vinagre y semillitas de sésamo ¡Suscríbete al canal! 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 Para cenar me apetecen alitas crujientes, he puesto en un bol alitas, un montón de especias, harina, sal, pimienta y un poquito de agua Esto lo voy a mezclar muy bien y hora de empanar estas alitas con panko ¿Te acuerdas del hojaldre con salmón? Ese día hice una bechamel con espinacas y me sobró bastante Esta bechamel lleva unos cuantos días en la nevera, espero que esté bien y que no esté mala He decidido aprovecharla para rellenar unos champiñones Le he puesto también un poco de jamoncito, un poquito de queso y un poquito de panko Esto lo voy a poner en la airfryer con un poquito de aceite y yo creo que quedarán muy ricos ¡Vamos! 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 Con estos contramuslos de pollo, con salsita de soja, un poquito de curry, ajitos y creo que alguna cosita más Hace unos días subí un vídeo en el canal explicando cómo se hace exactamente este pollo así que si te interesa lo puedes encontrar en el canal Edité la receta de este pollo y el de las cookies mucho antes que este vídeo porque me he dejado lo difícil para el final Yo edité una vez un vídeo de que como una semana y me acuerdo que tardé muchísimo en editarlo Por eso me asustaba un poco la idea de ponerme a editar este vídeo Pero bueno, aquí estoy en ello ¡Vamos! 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 Chau! Y Chau! ¡Vamos los chauvinos! ¡Vamos! Chau! Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!